¿No sabes cómo conseguir la bicicleta en Pokémon Plata, Sol, Silve y Orogear Gol? Pues no te preocupes porque aquí está tu maestro Pokémon, que te va a enseñar y te va a decir cómo conseguir la bicicleta en Pokémon Plata, Sol, Silve y Orogear Gol que también sirve para Pokémon Oro, Plata y Cristal, los originales Y es que bueno, estoy justo aquí en el Pokéwalker pero estoy justo, mirad, en Ciudad Trigal que si aún no has llegado en este vídeo aquí arriba te enseño a cómo llegar a Ciudad Trigal y vamos a tener que estar en Ciudad Trigal y mirad, justo aquí en la parte de arriba donde está pues el tercer gimnasio lo que vamos a tener que hacer es pasar por aquí y bueno, por aquí no es, es justo aquí abajo, vale, que se confunde y mirad, aquí hay que un pasadizo pues por aquí al lado del centro de Pokémon, mirad que está ahí pues vamos a ir por aquí y aquí está justo la tienda de bicis la tienda de bicis entramos y aquí hablamos con este hombre que nos va a dar una bicicleta en sí mirad, le tengo que decir aquí ya que sí y ya está, ya hemos obtenido la bici, ahora vamos a probarla bueno, para usar la bici también tenemos que darle obviamente a bolsa y después aquí usar y ya tenemos la bici para ir rápido por todos los sitios que por cierto, te recomiendo ya que estás en Ciudad Trigal pasarte el tercer gimnasio en este vídeo de aquí arriba te enseña a cómo pasar el tercer gimnasio y nada, recuerda suscribirte al canal para aprender muchísimo de Pokémon y sigue un nuevo vídeo en mi canal para divertirte, que es lo que tienes que hacer nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto todo